Si tú creías que las cangreburgers solo las podrías ver en los dibujos animados de Vogue Esponja, pues te equivocas porque aquí en Lima Norte ya puedes disfrutar y saborear de este delicioso potaje. ¡Les presentamos a nuestras cangreburgers de Lima Norte! Esta pareja de emprendedores se instala en el interior de este remolque para preparar las famosas cangreburgers. Chicos, ¿por qué el nombre de la cangreburger? ¿De dónde sale este nombre? ¿Tienen a Vogue Esponja por ahí de repente? ¿A Don Cangrejo? ¿Un fondo de bikini? Muchas personas nos dicen, ¿dónde está el cangrejo? Pero en realidad se refiere a lo que es cangreburger porque se preparan hamburguesas y todo ello. ¿A eso se refiere? Solo viene referido del dibujo animado. Claro, nos pareció curioso y dijimos, y si decimos cangreburger, la gente lo va a reaccionar con esponja y con la infancia. Hay muchas personas que piensan que la hamburguesa tiene un cangrejo adentro. El surgimiento de este emprendimiento nace de un paseo a Ica, donde Fernando Ludo y Marjorie Alejandra observaron una carroza que despachaba hamburguesas. Sin pensarlo, al llegar a Lima decidieron comprar un remolque y apostar por el mundo de la gastronomía. Hoy en día, Fernando se encarga del despacho y Marjorie de la cocina. Ambos jóvenes sueñan con llegar a ser sus propios jefes y dar empleo a más chicos como ellos. Sí, claro, ella tiene que concentrarse para que no esté en la cocción indicada. No puedes molestarla tampoco. No, tengo que asistirla más bien. Tengo que asistirla cortándole el pan, cortándole el chorizo, pasándole las hamburguesas, para que ella pueda estar al tanto y quede en un punto exacto. No tan cocido ni poco cocido. ¿Cómo hacen cuando se pelean de repente o no influye bastante en el tema del trabajo? Ah, ya no, cuando nos peleamos ya yo tengo que ir a... Tienden de afuera de repente, ¿no? Yo tengo que atender de afuera ya para que no me griten. Sí o no, de repente lo pones afuera, de repente cuando hay alguna discusión. O si no yo me salgo, alguna de dos. La clave de este negocio se basa en la sazón y la dedicación que le pone Marjorie a estas Cangreburgues artesanales. Cangreburgues es el nombre también de este local que presenta siete tipos de hamburguesas y más. Tenemos, por ejemplo, todas las creaciones que son... Tenemos siete hamburguesas en realidad, que todas son artesanales. Todas vienen con carne artesanal, un pan de hamburguesa especial que mandamos a hacer con una receta que me pasaron de un chef. Lo mandamos a hacer una panadería. Y también las papas que son nativas, son variante de la papa amarilla. ¿Cuáles son las hamburguesas? ¿Cuáles son los nombres? Las hamburguesas son, tenemos la Cangre clásica, la Cangre royal, la Cangre parrillera, la Cangre a lo pobre. También tenemos la doble carne, para los amantes de la carne. Y la que es la Cangre suprema, que ya es para los que desean todo en una hamburguesa. Es una súper hamburguesa grandísima. De seguro ya le apruebe el apetito, pues no pierda tiempo y visite Cangreburgues. Ellos están ubicados en la manzana G de la avenida Micaela Bastidas del distrito de Comar. Así también puedes visitar sus redes sociales para que te ganes con las miles de promociones que ofrece. Los invitamos. O los esperamos también. O los esperamos de lunes a sábado, de 7 a 12 de la noche, aquí en Cangreburgues. Estamos en la esquina de cerca de la puerta 3 de la manzana G, en la avenida Micaela Bastidas. ¿Hay un número telefónico de repente, el whatsapp, las redes sociales, para que puedan contactarse con ustedes? Claro, como en redes sociales estamos como Cangreburger-oficial y el número de delivery es 922-579-154. Le repito, 922-579-154. Y como es de costumbre comprometimos a nuestro emprendedor para que usted tenga la mejor promoción. Y esto fue lo que nos dijo. De repente, queremos comprometer junto con tu pareja si hay algún descuento, alguna promoción para nuestros amigos, seguidores de nuestra plataforma de limay.p. Claro, claro. Para esta siguiente semana, los que vengan y digan, hemos visto tu reportaje, les vamos a dar un 20% de descuento. ¿20% de descuento? Cangreburger, sí. En la sangre, en todo, bro, Cangreburger, en todo. Se viene también en el aniversario. Se viene en el aniversario ahora en julio. El primer año, ¿verdad? El primer año de Cangreburger, sí. Hamburguesas gratis para todos. Vamos a tirar la casa por la ventana. Las hamburguesas, ¿no? Las hamburguesas por la ventana. Ya lo sabe, dese una vuelta por esta esquina y pruebe esta deliciosa Cangreburger. ¡Suscríbete al canal!